Les voy a mostrar en este momento los datos de una encuesta que me encontré en la red. Ustedes podrán localizarla, sepan de qué se trata, quién la hace. Ahora que están tan de moda las encuestas y que en televisión nos muestran los datos, los resultados de estas encuestadoras pagadas por el PRI, que ponen a la cabeza por muchísimos puntos a Enrique Peña Nieto, ya lo hemos explicado, cuál es la intención, qué es lo que pretenden. Otra cosa que me gustaría comentarles, un comentario que he escuchado muy recientemente y que analizándolo no se aleja mucho de la realidad. Probablemente la intención de ellos al querer crear en la gente esa percepción de que Peña y su ventaja son inalcanzables, sean porque están planeando el fraude que viene. Todo puede ser, si se cierra la elección, pues ellos tendrían el aval de esos resultados, aval entre comillas, para decir, pero ¿cómo? Están locos. Si nosotros cada semana, cada 15 días, cada mes demostramos que íbamos arriba, ¿cómo es posible que ahora reclamen un fraude? Puede ser, probablemente por eso sacan resultados donde lo muestran tan alto para, además de crear una percepción de que él va a ganar y crear en la gente esa desilusión o ese conformismo de decir, ¿para qué salgo a votar? También puede ser que lo estén haciendo con esa doble intención de pretender avalar una victoria por medio del fraude con estas encuestas. En fin, es muy difícil que las encuestas que aparecen en internet y que todas, todas, absolutamente todas las encuestas que se hacen de manera independiente, que nadie paga, dan a la cabeza a Andrés Manuel López Obrador en un resultado totalmente contrario a lo que nos muestran las encuestadoras oficiales. Estas encuestas independientes difícilmente van a aparecer en televisión, a ellos no les conviene, de hecho no aparecen en televisión. Entonces, quedaría la duda, y la he leído mucho en los comentarios que dejan en los videos, de decir que las encuestas dicen que Enrique Peña Nieto va hasta arriba, sí, las de la televisión. Y mucha gente también comenta, bueno, las encuestas independientes dicen lo contrario. ¿Qué les parecería que yo les muestre en este momento una encuesta hecha en este mes por alguien que no me van a decir ustedes que está a favor de Andrés Manuel López Obrador? Algo muy diferente a lo que yo les he mostrado, por ejemplo, en el caso de la encuesta de Milenio, donde también López Obrador iba a la cabeza y que la quitaron porque no les conviene, la quitaron porque están favoreciendo a su candidato. O esta otra de Univisión, donde también el 78% de un total, fíjense bien, de 14,456 participantes en una encuesta, hasta ese día, no sé si la encuesta todavía siga, pero hasta ese momento, con un número mucho mayor que los muestreos que hacen las encuestadoras que dan sus resultados por televisión, porque no toman más que mil, mil quinientos cuestionarios como su base de datos para poder presentarnos los resultados que nos muestran. Esta encuesta es mucho más amplia. O los datos de la encuesta nacional independiente, de la cual ya también aquí hay videos, donde se muestra también que Andrés Manuel López Obrador va arriba, o los datos de la encuesta más grande que se ha creado en México para estas elecciones, que son los datos de la encuesta El Menos Peor, que yo no sé en este momento con cuántos miles y miles y miles de personas habrán participado ya y que también muestran a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de Peña Nieto y de Josefina Vázquez Mota. Yo les preguntaba que qué les parecería si les muestro una encuesta que no esté hecha por alguien que ustedes pudieran decirme está a favor de López Obrador. Sorpréndanse. Sí, sí, sí. No me van a decir ustedes que esta señora, que en la fotografía me da mucha risa. Dios mío, ya recógeme México, no me merece. No me van a decir que esta corrupta va a estar a favor de mostrar que Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza. Por supuesto que no, si yo creo que si alguien puede considerar ella como su enemigo directo es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, señores, esta es la encuesta que el Partido Nueva Alianza acaba de dar a conocer. Una encuesta hecha en la primera semana de abril. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aplicó esta encuesta nacional a los padres de familia. Y vamos a analizarla. Pregunta uno. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2012, ¿por cuál candidato votaría usted? El color morado, Andrés Manuel López Obrador, 37%. El color rojo, Enrique Peña Nieto, 31%. El color verde, Josefina Vázquez Mota, 17%. Su pobre candidato cuadri, pues muy apenas el 2%. Un 3% no contesta. Un 8% no sabe. Y nulos, probablemente en el cuestionario que aplicaron la gente tachó 2 o 3 y son nulos, el 2%. Si hoy fueran las elecciones federales del 2012, ¿por qué partido votaría usted para diputados federales? Y nuevamente, vuelve a colocar en un empate técnico al PRD-PT Movimiento Ciudadano con el PRI, Partido Verde. Al PAN, 5 puntos abajo. El PANAL con 1. No sabe, 18%. No contesta, 4%. Y nulos, 4%. Si hoy fueran las elecciones federales, ¿por qué partido votaría usted para senadores? Y nuevamente, un empate prácticamente entre el PRD-PT Movimiento Ciudadano, PRI, Partido Verde. El PRD-PT Movimiento Ciudadano con 26%. El PRI con 24%. El PAN con 22%. PANAL con 1%. No sabe, 19%. Nulo, 4%. No contesta, 4%. Esto es lo que me da mucha tristeza. Mucha risa. ¿Conoce usted a Gabriel Cuadri de la Torre? Sí o no. El 76% de la gente dijo que no. El 20% dijo que sí. Y el 4% dijo no contestó. Su metodología, no completa, pero dice un tamaño de muestra de 1.500 padres de familia, mayores de edad con credencial de votar vigente. Entrevistas cara a cara por personal de base de las secciones Tales del CENTE. Se utilizó una boleta con logotipos de partido y nombres de candidatos con una urna simulada. Tasa de rechazo, el 20%. Así es que ustedes, díganme, ¿qué podría decir en este momento el PRI o el PAN para tratar de descalificar esta encuesta? Se los recuerdo, la hizo el Vester, la hizo el sindicato. ¿No me van a decir que ella está a favor del peje? Por supuesto que no. No logro todavía entender cómo es que dieron a conocer los resultados de esta encuesta. Pero seguramente, seguramente, en el propio sindicato, una vez que se hizo la encuesta, quisieron, a pesar de que esta mujer no haya querido que se dieran a la luz los resultados, quisieron sacarlos y de alguna manera los filtraron. Es una encuesta hecha por Nueva Alianza y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es algo muy digno de destacarse. Que te lo diga el PRI, pues dúdalo. Que te lo diga el PAN, pues dúdalo. Porque ponen a la cabeza a sus candidatos. Que te lo diga el PRD, pues si quieres, dúdalo. Que te lo digan las encuestas ciudadanas, pues si quieres también, dúdalo. Pero cuando alguien que no está a favor de un candidato, muestra estos resultados, poniendo precisamente a la cabeza a esa persona de la que no está de acuerdo, con la que no está de acuerdo, es digno de destacarse. Ahí se los dejo para que lo analicen. Una encuesta más, que contradice completamente a Mientowski y a todas esas pinchurrientas encuestadoras pagadas, compradas. Chequen allá en Wikileaks lo que se menciona acerca de que Enrique Peña Nieto le paga a las encuestadoras para que lo pongan a la cabeza. Se los dejo para que lo analicen. Saludos. Saludos.